La seguridad, la prosperidad y la buena gobernanza forman parte de las acciones a tomar por el nuevo embajador de los Estados Unidos Americanos, Luis Enrique Arriaga, quien presentó sus cartas credenciales ante el presidente Jimmy Morales. Me enorgullece muchísimo representar al pueblo de los Estados Unidos ante el pueblo de Guatemala, Guatemala la tierra que me vio nacer, la tierra donde me inculcaron muchos valores que todavía a estas alturas me están guiando. Me presento a ustedes como el nuevo embajador de los Estados Unidos de América, que se formalizó hace unos minutos con la presentación de mis cartas credenciales al señor presidente de la república, quien gentilmente las aceptó. Bueno, tuvimos una conversación sobre los temas y desafíos que compartimos. Coincidimos en que vamos a trabajar juntos en los tres grandes temas como lo son la seguridad, la prosperidad y la buena gobernanza. Yo le quiero asegurar a todos ustedes que vengo con el deseo de trabajar con todos los guatemaltecos que busquen lo mejor para su país y crean ustedes que todas las acciones que yo tome van a ser encaminadas para un mejor futuro, tanto...